Capital Malasia golpeada por inundaciones repentinas. En contenido viral te contamos los detalles de esta lamentable noticia. No te vayas y quédate hasta el final para que lo descubras. Inundaciones repentinas azotaron este martes la capital Hualelampur y las áreas circundantes al estado malasio de Selangue. Las inundaciones ocurrieron debido a lluvias inusualmente fuertes en el espacio de dos horas y el sistema de drenaje existente no pudo soportar el alto flujo de agua, dijo el ministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Ibrahim Mann, en un comunicado. Más de un centenar de casas se vieron afectadas en Kampung Periuk y Kampung Pasir Baro en la capital, agregó. Fuertes lluvias azotaron el área desde las 14.30, hora local, con 106.5 y 155 milímetros registrados en dos estaciones de medición en la capital en dos horas. Las imágenes en las redes sociales mostraron vehículos sumergidos y niveles de agua en aumento en varias áreas, incluso en el centro de Hualelampur. También se vio a familias siendo rescatadas de casas inundadas. Se podía ver a personas subiendo a la parte superior de vehículos sumergidos en Jalan Kucha y Lama en un video que circula en línea. El Departamento de Bomberos y Rescate dijo que 12 autos quedaron sumergidos y varias personas tuvieron que ser rescatadas. La inundación hizo que el agua subiera hasta dos metros, y alrededor de 12 autos quedaron atascados, y las víctimas tuvieron que escapar a los techos de sus autos. Todas las víctimas afectadas han sido salvadas y llevadas a un lugar seguro, dijo el departamento en un comunicado. Unas 300 personas en Selanger fueron evacuadas a centros de socorro el lunes por la noche. A inicios de este mes, las inundaciones en los estados de Kelantén y Terengenu desplazaron a casi 20.000 personas. Al menos 4 personas murieron. A mediados de diciembre de 2021, el país experimentó las precipitaciones más intensas de los últimos 100 años, lo que provocó graves inundaciones en 8 de los 11 estados de Malasia peninsular. Al menos 54 personas murieron en las inundaciones que persistieron durante 3 semanas. Cuéntanos qué opinas del estado climático en esta parte del mundo. Suscríbete, comenta, dale me gusta y comparte con tus amigos. Nos encontramos luego con más contenido viral. Hasta entonces. ¡Suscríbete, comenta, dale me gusta y comparte con tus amigos!